bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificación antes de empezar quiero mandar un pero muy caluroso saludo hasta cancún a mar y a raimundo muchas gracias por ver cada uno de mis vídeos y también a mis queridos alumnos el día de hoy vamos a estar estudiando la teoría de repulsión de pares de electrones o electrónicos de la capa de valencia por sus siglos rpsb esta teoría explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central en términos de repulsión electrónica entre dichos pares lo que nos lleva a determinar esta teoría es la geometría molecular y el ángulo de enlace para poder aplicar esta teoría necesitamos saber primero las estructuras de lewis contar los pares de electrones alrededor del átomo central y por último saber los tipos de geometría general vamos a empezar con el primer punto que es la estructura de lewis del amoníaco que es nuestro ejemplo una vez escrita la estructura de lewis vamos a localizar a nuestro átomo central en la fórmula general casi siempre es el elemento escrito al principio o en otras palabras aquel que está del lado izquierdo es el átomo central una excepción de estos serían los ácidos ahora localicemos los pares de electrones alrededor del átomo central en este caso el amoníaco tiene tres pares de electrones de enlace alrededor del átomo central que es el nitrógeno en esta teoría los dobles o triples enlaces se toman como si fuera un enlace sencillo así como se puede observar en este ejemplo aunque presenta un doble enlace en total la molécula tiene solamente tres pares de electrones de enlace una forma más sencilla es que en lugar de contar los pares de electrones de enlace contemos simplemente los átomos unidos al átomo central otro tipo de pares de electrones que tenemos que contar son los electrones libres es decir aquellos que no formaron ningún enlace volvamos a nuestro ejemplo original y realicemos el conteo el amoníaco presenta tres átomos alrededor del átomo central y un par de electrones libres haciendo una suma de cuatro pares de electrones alrededor del átomo central otro de los puntos que necesitamos saber antes de empezar es la geometría general en la que podemos encontrar la geometría lineal que está relacionada con un ángulo de enlace de 180 grados también la geometría trigonal plana que está relacionada con 120 grados la geometría también molecular tetraédrica que está relacionada con un ángulo de enlace de 109 puntos 5 grados y por último tenemos la geometría y pirámide al trigonal relacionada con ángulos de enlace de 90 y 120 grados existen tablas en las que ya se presenta dependiendo la cantidad de electrones de enlace y libres la geometría molecular a veces aprenderse la de memoria se complica un poco así que vamos a ver de una manera sencilla cómo sale cada valor de las columnas de esta tabla si pudieron observar la información que brinda la tabla empieza con una clase seguida de los átomos unidos al átomo central los pares de electrones libres el arreglo de los pares de electrones y la geometría molecular empezaremos a estudiar cómo se saca la clase de la molécula la clase se expresa en términos de abnf en donde a representa el átomo central de los átomos alrededor del átomo central y en los pares de electrones libres alrededor del átomo central los subíndices son las cantidades de pares de electrones de cada especie vamos a regresar a nuestro ejemplo para poner en práctica la clase tendríamos que escribir a de nuestro átomo central seguido de b3 porque el amoníaco tienen tres átomos alrededor del átomo central y en por el par de electrones libres así que la clase sería ab3 ya que tenemos las bases que se necesitan empezaremos a determinar la geometría molecular de las moléculas más sencillas el primer ejemplo es el cloruro de el primer paso es dibujar la estructura de lewis debemos localizar al átomo central y enseguida localizar los átomos alrededor del átomo central en este caso la molécula presenta dos átomos alrededor del átomo central y si pueden observar un par de electrones libres alrededor del medio estos datos vamos a pasarlos a la tabla en la columna correspondiente con esto podemos determinar la clase que sería a menos como la suma de pares de electrones son únicamente dos buscamos en la geometría general aquella que tenga solamente dos pares de electrones en este caso sería la lineal esta es una geometría preliminar no es la final lo que nos va a estar proporcionando son los ángulos de enlace que en este caso como es lineal sería un ángulo de enlace de 180 grados cuando la molécula no presenta pares de electrones libres alrededor del átomo central el arreglo de los pares de electrones coincide con la geometría molecular así para el cloruro de berilio la geometría molecular sería lineal vamos a continuar con el trifluoruro de boro escribimos la estructura de lewis identificamos el átomo central y enseguida localizamos los átomos alrededor del átomo central en este caso la molécula presenta tres átomos alrededor del átomo central y ningún par de electrones libres alrededor del átomo central esto nos lleva a una clase de ab3 ahora vamos a identificar que solamente hay tres pares de electrones alrededor del átomo central así seleccionando la geometría general que en este caso sería trigonal plano este sería el arreglo preliminar de los pares electrones que nos va a estar proporcionando el ángulo de enlace de 120 grados cuando la molécula no presenta pares de electrones libres alrededor del átomo central el arreglo de las pares de electrones coincide con la geometría molecular así para el trifluoruro de boro la geometría molecular sería trigonal plano vámonos con el siguiente ejemplo que es el ozono nuevamente escribimos nuestra estructura de lewis identificamos a nuestro átomo central seguido de los átomos unidos al átomo central que en este caso son dos átomos también tenemos que identificar a los pares de electrones libres alrededor del átomo central en este caso solamente presenta uno esta información la llenamos en la tabla por eso es que nos da una clase ab2e ahora hacemos la suma de cada uno de los pares y nos queda que son tres pares de electrones alrededor del átomo central nos vamos a la geometría general identificamos aquel que tenga tres pares de electrones alrededor del átomo central y nos damos cuenta que es la geometría trigonal plano este sería el arreglo de los pares de electrones que nos va a dar como información el ángulo de enlace que en este caso sería de 120 grados pero es una estructura preliminar no es la geometría molecular final para que sea la geometría final necesitamos borrar los pares de electrones libres y una vez que nosotros borramos esos pares de electrones libres ahora sí nos queda la forma geométrica final que si ustedes ahí observan en este caso sería una forma angular doblada o forma de b cualquiera de esas formas es adecuada decirlo así que bueno así queda nuestra tabla vamos ahora con el metano escribimos nuestra estructura de lewis identificamos átomo central átomos alrededor del átomo central que en este caso serían cuatro átomos de hidrógeno y una vez que identificamos esto nos vamos a la tabla a escribir estos datos para saber cuál es la clase que en este caso es el ab4 una vez que tenemos esto vemos la geometría identificamos aquella geometría que tenga cuatro pares de electrones alrededor del átomo central en este caso sería la tetraédrica este es el arreglo vuelvo a mencionar de pares de electrones es nuestro preliminar simplemente nos sirve para saber el ángulo de enlace que en este caso sería 109.5 grados en este caso como no hay pares de electrones libres entonces el arreglo de pares y la geometría molecular es exactamente igual es decir tetraédrica vamos con el siguiente que sería el amoníaco que ya lo estuvimos estudiando ponemos la estructura de lewis identificamos átomo central sabemos que hay tres átomos unidos al átomo central que serían los tres de hidrógeno y también que podemos observar que existe un par de electrones libres alrededor del átomo central esta información la llevamos a la tabla para identificar la clase que en este caso sería ab3e una vez que tenemos esto hacemos el conteo de pares de electrones y nos da que son cuatro pares de electrones alrededor del átomo central ahora nos vamos a la geometría general identificamos aquella geometría que contenga los cuatro pares alrededor del átomo central y nos damos cuenta que es la tetraédrica una vez que tenemos esto acuérdense simplemente es el arreglo de pares de electrones para conocer el ángulo de enlace que en este caso sería de 109.5 grados vuelvo a indicar esta no es la geometría final que tenemos que hacer bueno una vez que ya tenemos de manera tridimensional a nuestra molécula de amoníaco tenemos que borrar esos pares de electrones libres y entonces ahora sí nos queda nuestra geometría molecular que en este caso sería de forma piramidal trigonal vamos con el siguiente ejemplo que es el agua nuevamente escribimos nuestra estructura de lewis entonces identificamos nuestro átomo central también revisamos que hay dos átomos unidos al átomo central y también tenemos que cosa vean pares de electrones libres ¿cuántos hay? hay dos pares de electrones libres esto nuevamente lo llevamos a nuestra tabla para poder identificar la clase que en este caso sería ab2 e2 ahora sí teniendo en consideración que hay cuatro pares de electrones alrededor del átomo central nos vamos a ver las formas geométricas generales en este caso vean nuevamente nos toca que es tetraédrica ¿por qué? porque hay cuatro pares de electrones alrededor del átomo central por eso es que es tetraédrica pero vuelvo a decir este es el arreglo preliminar de los pares de electrones que nos da tetraédrica y nos enseña que el ángulo de enlace es de 109.5 grados ¿qué tenemos que hacer para obtener la geometría molecular? ah bueno pues lo que tenemos que hacer es borrar esos pares de electrones libres una vez que nosotros borramos los pares de electrones libres ahora sí nos queda la forma geométrica que en este caso vuelve a ser ¿qué forma? ya la vimos angular, doblada o forma de B bueno eso lo llevamos entonces a nuestra tabla y ahora sí conocemos la geometría molecular y el ángulo de enlace gracias por llegar contigo hasta el final del video nos vemos hasta la próxima chau chau